Muy buenas tardes Bolivia, un gusto saludarlos nuevamente. Estamos en Poder Local este sábado 12 de agosto y estamos en nuestro programa número 20 de este ciclo en Poder Local. El día de hoy tenemos un programa muy interesante, estaremos en contacto con el alcalde del municipio de San Pedro de Buenavista, del departamento de Potosí, con quien estaremos conversando sobre la gestión municipal que está llevando adelante. También la alcaldesa Yaskara Moreno, alcaldesa de Loreto, que además es presidenta de AMDEBENI, nos estará comentando sobre la primera cumbre de integración para el desarrollo agropecuario que se llevó adelante en el municipio de Trinidad. Estaremos conociendo todos los detalles, todo lo que se ha llevado adelante en el departamento del BENI, y también estaremos conociendo las diferentes actividades que se están realizando a partir del día de hoy, hasta el día de mañana y por supuesto a través de alrededor del mes de agosto en los diferentes municipios de nuestro país. Estamos con Poder Local, que es el programa de los municipios, el programa de la gente, y vamos con nuestro primer video de este mediodía, que es tu municipio en cinco minutos, y ya regresamos. En lo profundo de la tierra, en un rincón de maravillas ocultas, te espera una experiencia que desafía la imaginación. Bienvenidos a la Gruta de las Galaxias del municipio de Colchacá. Te invitamos a sumergirte a pasadizos mágicos, donde los guías expertos te revelarán la historia de millones de años atrás. Bueno, esto es la formación de las galaxias. Galaxias es porque cuando muchos turistas lo visitaron en este lugar, indicaban que no podían describir dónde se encontraban ellos. Muchos decían que se encontraban dentro del vientre de una ballena, otros decían que sentían como ellos estuvieran en otro planeta. La Gruta de las Galaxias es mucho más que una atracción turística. Es un viaje a lo desconocido, una invitación a explorar las maravillas que la naturaleza esconde bajo la superficie. Antes esta caverna era muy pequeña, estaba cubierta de tierra. Los descubridores indicaron que en este lugar habían encontrado gestos de momias. Empezaron a cavar, pensando que adentro estaban ocultas las momias. Esta caverna pues era una caverna subacuática y a medida que el agua se ha ido secando, las algas y las plantas de igual forma se han ido fosilizando y petrificándose. Descubre la Gruta de las Galaxias por ti mismo, ubicada en la comunidad de Aguaquiza, a unas horas de la ciudad de Uyuni. Bosques, donde nuestros abuelos escucharon cantar a las parabas en armonía con la naturaleza. Hoy nos dan de beber la ambrosía y compartir con nuestros visitantes. Nuestra espiritualidad religiosa es el alma del chiquitano migueleño. Alma que nos permite compartir nuestra gastronomía, los horneados de maíz y el cuñapé. El delicioso locro de gallina criolla, el exquisito majado y la rica gallina asada con yuca. Nuestros tejidos y artesanía son portadores de nuestras costumbres. El don que Dios nos dio en las manos, hoy dan testimonio de nuestra identidad ancestral. Como hijo de un solo Dios, al ritmo de la flauta, el bombo y la caja, nuestros antepasados toman vida en la chovena. Tan cerca de los ángeles y tan cerca de Dios. San Miguel de Velasco, la ciudad de Dios. Acércate al espíritu de las aguas, para sentir la fuerza y descubrir la magia de las montañas. Dirige tu mirada hacia las enigmáticas y misteriosas grutas de Aucati. Un lugar único, con las imponentes catedrales de piedra talladas en milenios. Retrocede en el tiempo, para descubrir Concha Marca, donde parece que el tiempo se detuvo. Vive una auténtica aventura, entrelazando el pasado y el presente. Yaco Manco Corquemarca, capital histórica del Suyu Hachacarangas, del departamento de Oruro. Llena de esencia cultural de tradiciones y costumbres. Tierra bendita de los indomables ponchos y aguayos verdes. Tierra de gente humilde, luchadora y trabajadora, donde se lleva el mejor carnaval de invierno del occidente orureño. Música Rodeada de una inmensa riqueza natural, maravillosos paisajes. 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 Coméntenos, por favor, alcaldesa, cómo ha sido el desarrollo de este evento. Hemos visto que han habido diferentes intercambios de criterios, participación de alcaldes, diferentes autoridades. Por favor, si nos puede brindar los detalles. Bueno, sin duda, estas cumbres son muy importantes para el desarrollo de los pueblos. Especialmente como presidenta de Andeveni, estamos llevando a cabo esta cumbre. Con el único objetivo de buscar los horizontes de desarrollo. Ya que la política de nuestro gobierno nacional está en la industrialización. Entonces, nosotros como pueblo veniano queremos aprovechar ese enfoque que tiene nuestro gobierno nacional a cabeza de nuestro presidente Lucho. El tema de poder industrializar todas las materias primas que tiene diferentes departamentos. Es por eso que en el departamento del Beni los municipios han hecho alianzas para poder desarrollar esa cumbre. Y proponerle al Estado Central, a nuestro presidente, para que se puedan canalizar inversión e industrializar nuestra materia prima. Yo quiero darle un dato a la población para que conozca que el Beni es un departamento muy rico, con tierra muy fértil y tiene mucho para producir. Los venianos hoy nos queremos convertir en lo que Santa Cruz se ha convertido, pero en poco tiempo. Santa Cruz, ustedes tienen conocimiento, la ansiedad que ha tenido desde hace 50 años de convertirse en la potencia productiva de Bolivia como es ahorita. Nosotros tenemos la seguridad que en corto tiempo, en pocos años, como podemos decir en 10 años, podemos convertir también una potencia productiva. Yo quiero decirle a la población que esta cumbre tiene el objetivo de buscar vinculación caminera, tienen el objetivo de buscar industrialización para nuestro departamento. Es por eso que estas cumbres se están realizando en alianza con diferentes gobiernos municipales y diferentes provincias, también con los sectores productivos, ganaderos, en diferentes gobiernos municipales. Yo quiero darle un dato, el Beni es verdad que produce hasta el momento 70 mil hectáreas de arroz, está produciendo también 50 mil hectáreas de soya y también está produciendo entre 20 mil hectáreas de sordo y maíz. ¿Qué queremos para el Beni? Que en poco tiempo, aquí a 5 o 10 años, que el Beni sea una potencia productiva, que pueda producir 500 mil hectáreas de arroz, que pueda producir 200 mil hectáreas de soya, que pueda producir 100 mil hectáreas de maíz y sordo. Y con eso estamos apuntando a una industrialización, donde el Beni se va a convertir, el granero de Bolivia va a dar de comer a muchos departamentos y también va a canalizar recursos económicos, porque el movimiento que va a generar económico al Beni va a llegar a más de los 120 millones en el tema de grano y creemos que puede llegar a los 100 millones en el tema también productivo ganadero. Peor es con las industrias que está haciendo nuestro gobierno nacional, ya tenemos una industria de granos que está cerca, está aquí como de 100 kilómetros, tenemos la piedra fundamental que ha colocado nuestro presidente Luis Alberto Arce Catacora en el frigorifinamiento que va a estar en la provincia de Vallvián. Entonces eso va a generar un despliegue del departamento del Beni y para eso tenemos que alistarnos también con las vinculaciones camineras, ya que han sido precarias las vinculaciones camineras que tenemos y ese es el gran problema que tiene ahorita el Beni. Pero tenemos la seguridad que con las construcciones de nuestras carreteras que el gobierno nacional está haciendo, vamos a conseguir el sueño anhelado que tiene el departamento del Beni de ser un departamento industrializador de carne, de grano y ser un departamento competitivo y ser un departamento que en poco tiempo genere bastantes recursos económicos para el departamento y para el país. Bueno, podemos ver que es muy importante los objetivos que se han trazado, alcaldesa y también el rol fundamental que está cumpliendo AMDEBENI en cuanto a la articulación de los municipios con las autoridades del gobierno nacional. Coméntenos, ¿qué autoridades del gobierno nacional han acompañado? ¿Cuáles han sido los compromisos para poder encaminar estos proyectos que ustedes han debatido y han planteado, alcaldesa? Bueno, hemos tenido el acompañamiento de nuestro ministro de Desarrollo Rural, que es muy importante su presencia para que él pueda escuchar los resultados de las cumbres que hemos tenido. También estamos con el viceministro de Transporte, Willy Gutiérrez, también con el viceministro de Presupuestos. Entonces, su participación de ellos es muy importante. Realmente que las cumbres que ha realizado AMDEBENI, a cabeza de los gobiernos municipales, no están fuera del enfoque nacional. Más bien estamos nexando, ¿no? Y queremos, ¿verdad?, prepararnos para ese enfoque que tiene nuestro gobierno nacional de industrializar las materias primas que en el departamento del BENI más antes eran sacadas hacia otro departamento. y los excedentes quedaban en otro departamento. Ahora queremos que nuestra materia prima industrializarla, los excedentes queden en nuestro departamento y eso se va a distribuir en inversión también para nuestro mismo departamento. Entonces, ese es el objetivo, el compromiso que tienen de BENI, realizar esta cumbre para poder canalizar también recursos. Y tenemos la seguridad que el apoyo de nuestro gobierno nacional y la mirada que tiene en el departamento del BENI vamos a llegar a lograr nuestros objetivos que tenemos trazados. Bueno, usted mencionaba hace un momento, alcaldesa, que esta cumbre se va a ir repitiendo en los diferentes municipios del BENI. ¿Cuál es la siguiente actividad que tienen pensada en el marco de esta cumbre de integración para el desarrollo agropecuario? Tienen afinidad municipios productores, por ejemplo, el municipio, los municipios de Cercado, San Javier, también San Ramón y Huacaraje, donde se ha realizado esta cumbre, tienen gran afinidad de productivos, son grandes cultivadores de arroz, del maíz, del sordo. Y estas cumbres están ahorrando sus datos, que qué cantidad producen y a cuánto queremos llegar a producir en corto tiempo con la industrialización también de estos granos, que ayuda a industrializar estos granos para poder sacar al resto del país, por no decirlo, también poder exportar. Entonces, las otras cumbres vienen a ser, también vienen a ser con la provincia de Malivian, con sus cuatro municipios, provincia de Marván, provincia de Mojo, que ahí hay una particularidad. El gran enfoque que tiene esa cumbre, más que todo, es el tema productivo ganadero, porque como le informabas, hace pocos días atrás, nuestro presidente ha puesto la piedra fundamental para poder construir el frigorífico que se va a construir en la provincia de Malivian. Entonces, es un enfoque productivo ganadero esa cumbre que se va a realizar en ese sector para poder fortalecer la materia prima y que el ganado que producía los venianos ya no se salga en pie al departamento de Santa Cruz, sino sea, como se dice, procesado y que se pueda exportar desde el mismo departamento del Beni hacia otros países. Bueno, sin lugar a dudas, alcaldesa, esto genera altas expectativas en cuanto al impulso a la producción, al desarrollo productivo de nuestro país y esperamos que pronto podamos tener también novedades sobre estos objetivos que se han ido planteando. Como parte de esta cumbre, tenemos entendido que han elaborado un documento, unas conclusiones. Si nos puede comentar, por favor, alcaldesa. Bueno, esta cumbre, sin duda, tiene dos conclusiones principales. La primera es que de esas conclusiones se las vamos a hacer llegar al ministro de Desarrollo Rural, como nuestro coordinador en el departamento del Beni, para que él se la pueda remitir a nuestro presidente del Estado Plurinacional, como al presidente Lucho, y esa cumbre tiene dos objetivos centrales. Uno, el tema de la vinculación caminera, otra de la industrialización y el fortalecimiento al sector productivo. Y en el segundo punto de esa resolución de la cumbre, del acta de la resolución, también apoya rotundamente la gestión de nuestro hermano presidente Luis Alberto Arce Catacora y nos declaramos también guardianes de la gestión de él y no vamos a permitir de ninguna forma que se quiera destabilizar el país, porque ya que estamos apuntando a la industrialización en Bolivia, deberemos aprovechar los momentos y más bien trabajar para poder lograr nuestros objetivos y metas que tenemos planificados. Bueno, usted como presidente de AMDEBENI también cumple el rol de alcaldesa municipal de Loreto. Coméntenos cómo está su municipio, cómo está la gestión, qué obras se están concluyendo, cómo se encuentra Loreto, alcaldesa. Bueno, sin duda Loreto es un pueblo histórico, es el primer pueblo de las misiones jesuíticas del Beni, es el pueblo más antiguo del Beni y verdad es que sin duda por descuido de aquellas autoridades, de aquellas entonces Loreto no había podido progresar, pero hoy con la ayuda del gobierno nacional yo quiero mencionar tres grandes programas que están fortaleciendo la gestión de los gobiernos municipales y que en Loreto ahorita estamos trabajando con esos grandes programas en proyectos productivos, proyectos de vinculación y proyectos de mejoramiento urbano. Entonces, Loreto ahorita se encuentra con la construcción de puentes que une a sus comunidades, que une a la capital del municipio, como es Loreto, con el resto de sus comunidades indígenas, mediante el programa UPRE, que es un programa que está fortaleciendo la gestión de los gobiernos municipales, gracias a ese financiamiento que nos da nuestro gobierno nacional de poder encarar las grandes necesidades que tienen los gobiernos municipales. También estamos construyendo unidades educativas y centros de salud gracias a ese programa. También tenemos el programa del FDI, ese programa en el municipio de Loreto está rumbo a poder ayudar al tema productivo, es por eso que estamos construyendo, con ese programa estamos construyendo, estamos enfrentándose el proyecto productivo en el municipio de Loreto, y uno que estamos a poco día de entregar es un proyecto de un módulo ganadero en la comunidad indígena, de Donovia, que es parte del TINI. Este proyecto consta con 300 vacas de vientre, 15 toros reproductores, y también con su hermosa infraestructura, que tiene un proyecto de cerca de un millón y medio de bolivianos, y de la misma forma, de ese mismo estilo de proyecto, estamos construyendo, estamos haciendo otro módulo ganadero en la comunidad santa rosa de Luchiboro. Entonces, esos programas nacionales van a fortalecer la gestión y van a fortalecer también el sector productivo. Y así como ese otro programa, también tenemos el VOL 34. Todos los municipios de categoría A, que son municipios pequeños, se han beneficiado con este programa, la VOL 34, para mejorar el tema urbano y también generar empleos directos y indirectos a la población, que el objetivo también es generar empleo, generar movimientos económicos, y también en Loreto estamos haciendo nuestras callecitas enlucetadas, gracias a la política de nuestro gobierno nacional. Y también el programa de viviendas, 1.600 viviendas que se están construyendo en todo el territorio veniano, con los 19 gobiernos municipales, y también en Loreto estamos en una construcción de 160 casas, que vamos a construir 160 familias van a mejorar sus condiciones de vida en la población de Loreto, ya que la población de Loreto es el segundo municipio más pequeño en el departamento del Beni y el segundo municipio más pobre. Entonces, esta política del gobierno nacional fortalece la gestión y ayuda a que los alcaldes salgamos de las ciertas necesidades que tenemos y de muchos compromisos que hemos asumido al momento que hemos asumido el gobierno municipal. Bueno, le agradezco, alcaldesa, por ese reporte tan completo que nos ha podido brindar y a través de nuestras pantallas a todo el país. Creo que nos ha sorprendido una inclemencia climática, pero eso no es impedimento. Para que, por favor, a través de las pantallas de Avia Yala pueda hacer en unos breves minutos, una invitación a la población para invitar su municipio. Por favor, alcaldesa. Muchísimas gracias. Es verdad que ahorita la lluvia en el municipio de Loreto es una bendición porque estamos en tiempo de sequía. Entonces, mil disculpas y un saludo cordial y el agradecimiento de mi persona por este prestigioso medio, a usted, Cristian, por hacerme la entrevista. Solamente informamos a la población de lo que los municipios hoy se benefician de las necesidades que están saliendo adelante y de los proyectos que encaramos gracias a la política de nuestro gobierno nacional, los gobiernos municipales del Beni muy complacidos de tener este apoyo y vamos a fortalecer y vamos a apoyar a nuestro gobierno nacional porque es verdad que sin el apoyo de él haya sido imposible poder encarar estos proyectos que tenemos en diferentes gobiernos municipales en el departamento del Beni. Bueno, un regalo que nos brinda la Pachamama en este momento de sequía que están pasando y ojalá eso traiga soluciones para los problemas que hayan podido estar pasando, alcaldesa. Un saludo desde La Paz y hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias. Sí, querido Cristian, muy contento, siempre con la bendición de Dios y de la Pachamama. Hasta luego. Hasta luego, buenas tardes. Tuvimos a la alcaldesa Yaskara Moreno Flores, quien es alcaldesa del municipio de Loreto, del departamento del Beni y a la vez es presidenta de la Asociación de Municipalidades del Beni. Nos ha brindado ese reporte bastante completo sobre las actividades que están realizando en su municipio, pero además todo lo que se ha desarrollado en la primera cumbre de integración para el desarrollo agropecuario de la provincia cercado a Mamoré. Objetivos importantes que buscan constituir al departamento del Beni como parte del motor productivo de nuestro país y esperamos tener novedades muy pronto. Vamos a un corte y ya regresamos con nuestro próximo invitado, que es el alcalde municipal de San Pedro, de Buenavista, del departamento de Potosí, donde también estaremos conociendo qué se está desarrollando en este municipio. Ya regresamos. Continúa, habla ya la televisión, un continente de culturas. Volvemos con Poder Local, esperamos que estén disfrutando este sábado en mediodía y que estén disfrutando un rico almuerzo. Ya estamos con nuestro próximo invitado, él es el alcalde municipal de San Pedro, de Buenavista, del departamento de Potosí, él está conectado vía Zoom y quiero darle la bienvenida a nuestro hermano alcalde, Eliseo Juchatoma. ¿Cómo está? Buenas tardes, bienvenido a Poder Local. Muy buenas tardes, pues un saludo por diante a todos los medios de comunicación que les transmiten día a día, pues también desde aquí, desde el municipio de San Pedro de Buenavista, del norte de Potosí, y es más conocido, están las regiones como el extremo norte de Potosí. Bueno, un saludo hasta el departamento de Potosí, hermano alcalde. Coméntenos cómo está la gestión municipal, qué obras se están encarando, cómo se encuentra el municipio, por favor, alcalde. Sí, justamente como nuevas autoridades que hemos sido electos democráticamente por la mayoritaria de la población, la población total, lo que tenemos es 30.012 habitantes, estamos hablando 267 comunidades, en total están departidas a 8 distritos en este caso, y asimismo también están estructuradas, definidas, son dos organizaciones más grandes, matrices, como es la parte central seccional, la parte sindical, y también la parte de autoridades originarias, los AILUS. Y entonces estas dos organizaciones, a través de estas organizaciones matrices, pues hemos sido electos, mi persona, y también que compone son siete concejales. Entonces, nosotros hemos tomado, en este caso, el 3 de mayo, en 2021, que hemos ejercido esta función pública, pues con mucho compromiso, así también con compromiso de trabajo, también el compromiso social, a todas las organizaciones sociales, y pues así hemos iniciado el trabajo conjunto. Para mí es un trabajo que tiene que ser triangulado, tanto tiene que haber la coordinación con el Consejo Municipal, la parte legislativa, la parte ejecutiva, y como también con las organizaciones sociales. Son las organizaciones que es fundamental en la toma de decisiones que tienen que estar presentes activamente en todo lo que se concierne en tema de lo que es la planificación en este caso. Coméntenos, alcalde, ¿qué obras está encarando su gestión? ¿Qué proyectos han podido coordinar con el Gobierno Nacional? Ustedes también, como parte de la Asociación de Municipalidades de Potosí, por favor, alcalde. Sí, agradecemos el apoyo de nuestro Gobierno Central, pues hemos llevado adelante hasta el momento a través de la unidad de proyectos especiales UPRE, y ya estamos en la conclusión de un puente Chiquipampa, que cuesta casi 600.000 bolivianos, que es de casi 20 metros lineales, y ya estamos por concluir este proyecto prácticamente, y tenemos otro proyecto con el Gobierno Nacional, igual también por UPRE, que es la construcción puente vehicular Jatungila. Entonces, ya tenemos los cronogramas para la firma del convenio, si estoy con seguridad también vamos a llevar hacia adelante. Así mismo también, pues, nos tenemos con el Ministerio de Medio Ambiente y Aguas, que es la construcción alcantarillera por la población San Pedro en la capital. Así mismo también, ya vamos a iniciar este 18 de agosto, ya está programado, ya hemos coordinado, y también con el Gobierno Municipal hemos dejado las invitaciones correspondientes. Así mismo, pues, ya hemos suscrito dos convenios más, que es Agua Segura-Quinamara, Agua Segura-Turoallana, con el mismo Ministerio, y ya estamos haciendo encaminar, ¿no? Entonces ya seguramente prácticamente estamos en procesos de también, pues, de coordinación para llevar hacia adelante estos dos proyectos más con el Ministerio de Medio Ambiente y Aguas. Asimismo, a través del Ministerio de Planificación, hemos podido ganar un premio que había, un concurso en este caso, por, a través de EGPS, o sí, si no me equivoco, ya está canalizado este proyecto, es planta procesadora de granos a través del EGPS regional Potosí. Entonces ya está en la segunda convocatoria, sé con seguridad que este año vamos a iniciar este proyecto, ¿no? Entonces son proyectos que tenemos con el Gobierno Nacional. Por eso desde aquí, desde el municipio de San Pedro de Buenavista, agradecemos el apoyo, el compromiso, también las políticas que está llevando hacia adelante nuestro Gobierno Central. Y también trabajamos en el tema, lo que es con la gobernación de Potosí, también tenemos bastante apoyo de nuestro gobernador, el poncho blanco más conocido del departamento. Y también estamos llevando varios proyectos, en este caso, dentro del municipio de San Pedro de Buenavista. Entonces, más que todo, pues la inversión que estamos haciendo es la parte del sector educación, en este caso. Ya lo tenemos ya avanzado en el tema, lo que es el colegio Tupacataribe, en la localidad de Chirojaza, que se está llevando. Entonces, trabajamos con la gobernación de Potosí, 90-10, con el aporte del municipio es de 10% en todo lo que son los proyectos. Asimismo, pues ya estamos concluyendo, hasta en estas semanas se concluye el puente Cicueca, con la gobernación también. Y el otro que tenemos en proceso de construcción y el avance también, es el puente Orjabamba, que conecta con el municipio de Zabelo, con el municipio de San Pedro de Buenavista. Esto también nos va a permitir la vinculación caminera directamente con el departamento, con la capital en este caso. Asimismo, también con la ciudad de Sucre. Entonces, estamos abriendo, más que todo, trabajando en temas de puentes, porque sabemos muy bien, nuestra geografía del municipio es, pues, tienen tres ríos grandes, pues, y están, pues, que la mayoría del territorio municipal que abarca, ¿no? Entonces, esto también nos obliga. Asimismo, también es una necesidad de que el municipio ejecute, promueva lo que es la parte de la vinculación caminera, en este caso, mejorando los caminos. Asimismo, también construcción de puentes. Y para este año, pues, por iniciar la parte del sector productivo, igual manera con la gobernación de Potosí, ya tenemos, pues, para poder empezar, dar inicio a estos proyectos tan importantes, lo que es Diego Sacabamba, asimismo también el Diego Quinamar. Estos dos proyectos ya prácticamente son encaminados. Entonces, ya está para inicio. Y asimismo, también viene lo que es la construcción y ampliación, lo que es la unidad educativa en Yerreta, y el Colegio Nacional Charcas, así también las restauraciones del templo. Entonces, ya tenemos canalizados estos proyectos con el gobierno departamental. Por eso, en ese sentido, agradecemos a nuestro gobernador por este aporte económico que nos hace al municipio de San Pedro de Buena Vista. Entonces, nosotros también siempre estamos comprometidos. Por eso, hacemos un trabajo coordinado, de manera responsable, con todo lo que son las organizaciones sociales, la ente legislativa, tanto también la parte ejecutiva. Entonces, con nuestros recursos, sabemos muy bien, ha habido desde que se ha generado lo que es los conflictos nacionales, la inestabilidad política, social, encima nos viene también la parte que es la crisis sanitaria. Pues, eso ha provocado también el bajón en los techos presupuestarios para las programaciones del POA. Pues, a nosotros nos ha llegado alrededor de 28 millones que nos hemos formulado nuestra planificación para 2023. Entonces, en 2022, 2023, casi siguen siendo lo mismo, no varían bastante, no varían mucho, en este caso, los techos presupuestarios que nos asignan el Ministerio de Economía y Finanzas. Entonces, con nuestro presupuesto, hacemos también algunos convenios que tenemos para poder un poquito más elevar nuestro presupuesto. Pues, tenemos convenios Marco, en este caso con Visión Mundial, que es un EG, también con FH, ¿no? Entonces, ellos también nos ayudan en, más que todo, la inversión, en la inversión pública en el sector agua y también con las ondas educativas y saneamiento básico. Y la parte también agroforestería, pues, que son las actividades, ¿no? Entonces, con FH también, este año, este año, para 2024, ya nos hemos programado también, más que todo en la inversión pública en el sector agua, ¿no? Entonces, estamos avanzando en ese sector, en la parte de lo que es la provisión del agua de consumo a las comunidades. Y, de tal modo, pues, con FH este año vamos a hacer un sistema de agua que vamos a empezar ya en 2023 y también ya tenemos programado para 2024. Así como el Gobierno Municipal garantizamos lo que son los contrapartes, de acuerdo, conforme también a los convenios específicos que tenemos con cada una de las ONGs, así mismo también con los ministerios a nivel central del Estado, con la gobernación de Puerto Rico. Como municipio, pues, estamos haciendo lo que es más la inversión en la parte de infraestructura y educativa. El municipio tiene 127 unidades educativas dentro del municipio. Estamos hablando de la población estudiantil, 7,440 en alrededor de este número que tenemos la población estudiantil. Entonces, en esta parte, hasta el momento todavía no estamos pudiendo cubrir, pues, en todo lo que son las necesidades en el sector de educación. Un poco hemos podido avanzar en el tema de lo que son infraestructuras, pero también no es solamente infraestructura y también que, pues, dentro de ello es importante también la parte de equipamiento, ¿no? Entonces, nos falta todavía bastante trabajar en el sector de educación, hacer una fuerte inversión en el sector infraestructura y equipamiento en las unidades educativas que tenemos, ¿no? Entonces, estamos hablando de 17 colegios, ¿no? Entonces, hasta nivel bachillerato, de los cuales nos falta todavía construir los colegios más grandes y, en este caso, en el sector de Micane, en el sector Valle. Asimismo, también en Huaraca, en Cabecera. Asimismo, también, comunidad educativa La Calla, Patungila, estamos hablando Cueyterra, estamos hablando también de Altaloma, al lado de San Marcos, que así es frontera con Sucre. También estamos hablando de Suogragua, y es la ampliación también, ya se quiere, por la cantidad de estudiantes, en Moscarí. Son bastante todavía que hay que hacer la inversión, en este caso, en el sector de educación, más que todo en infraestructura y equipamiento. En cuestión de salud, también, en mi primera gestión, hemos podido también hacer algunas infraestructuras dentro del municipio, algunas desfacciones, y también algunas adquisiciones de equipamientos. También, prácticamente, hemos adquirido una ambulancia nueva, ¿no? Entonces, ya está haciendo el servicio. Para este año, de igual manera, ya hemos adquirido una ambulancia, y una ambulancia más va a llegar al equipamiento, al centro de salud, a la Z de salud de San Pedro de Buenavista, en este caso, ¿no? Y, así mismo, pues, ya en este año, ya vamos a dar un inicio de obra, lo que es la construcción del centro de salud, Micani, ¿no? Entonces, eso ya, ya lo tenemos en, ya lo tenemos en el contrato, ya para suscribir con la empresa, para que pueda, podamos dar inicio a esta infraestructura, que cuesta casi, cerca de 3 millones, ¿no? Entonces, una infraestructura moderna, también bajo la aprobación de sedes, con todo lo que son los procedimientos, nosotros hemos podido, viabilizar este proyecto, ¿no? Entonces, esos son los proyectos, más que todo, pues, los internados, aún todavía nos falta también, en saneamiento básico, de igual manera, en las poblaciones que tenemos, por Acarí, Chirocasa, Nierreta, son bastantes todavía, también, nos falta trabajar en saneamiento básico, realmente, pues, requerimos bastante apoyo de nuestro gobierno nacional, así mismo, también, de nuestro gobernador, para poder dar la cobertura en todo lo que son las necesidades que he mencionado, Entonces, así mismo, también las necesidades, pues, a través de las necesidades, son bastantes, pero sí estamos trabajando con las prioridades, ¿no? Entonces, estamos priorizando los proyectos, que realmente, pues, ya tendrían que ser ejecutados, así mismo, también, pues, este año, un poco, el municipio y la región, todo lo que es el norte de Puerto Sique, ha sufrido las sequías, principalmente, así mismo, también, pues, la presencia de las granizadas, las relanzas, pues, ha afectado bastante a los cultivos, en este caso, el municipio vive casi 95% de la parte de la agricultura, ¿no? Entonces, es bastante, también, preocupante para la próxima campaña agrícola, en este caso. Y así mismo, también, pues, en esta parte, a través de la ley que nos faculta, también nosotros nos presupuestamos como municipio, Manejamos un presupuesto no muy alto, que alrededor de 300 mil bolivianos nos manejamos para atender lo que son las emergencias, desastres que puedan ocurrir en nuestro municipio. Así mismo, pues, en esta parte, trabajamos con INSA, que es un programa de gobierno central, también, con lo que es defensa civil, así también de la gobernación, también, ¿no? Entonces, con unidad de UGR, ya lo tenemos de acabado, todo lo que son las comunidades que hay que atender, y entonces, de esa forma, pues, hacemos este trabajo con todos los sectores, como indicaba, con los sectores sociales, el Consejo Municipal también coadyuva bastante en este aspecto, ¿no? Entonces, no tenemos problemas sociales, pues, eso también, pues, importante para poder avanzar en todo lo que concierne, pues, en la gestión municipal, en nuestro municipio, San Pedro de Buenavista. Alcalde, si me permite, también tenemos entendido, bueno, primero, son excelentes noticias para la población de San Pedro de Buenavista, y tenemos entendido también que es tierra de luchadores y tierra de campeones, es así que, por ejemplo, Maju Rioja, el campeón, que salió campeón en Perú, del Takanacuy, es oriundo de San Pedro de Buenavista. Para finalizar, en unos breves minutos, alcalde, si puede comentarnos sobre este tema, hemos visto imágenes que han acompañado el recibimiento que tuvo en el municipio este luchador, pero también una invitación a la población para visitar su municipio. En breves minutos, por favor, alcalde, para concluir la entrevista. Sí, justamente, pues, el joven es del municipio de San Pedro de Buenavista, y el sector Huaraca, ¿no? Entonces, siempre, desde que yo he sido niño, se llevaba la fiesta de tentación que se llama la Cacharpaya, después, último día de los Carnavales, ¿no? Entonces, ha sido bastante trascendental la fiesta, pues, seguimos llevando hacia adelante hasta ahora. Pues, creo que la cultura norte potosina ha trascendido las fronteras, también han ido estos jóvenes, el Maju, que es más conocido, también el Cristian Calizaya, y otros, y otros luchadores que han ido prácticamente a Perú, pues, también casi llevamos la cultura similar con nuestro hermano de país, ¿no? Entonces, así es, así es, para todos los que nos escuchan esta transmisión, pues, gracias a ustedes, pues, el municipio es conocido capital del Torotinco, también, entonces, la cultura es bastante, se lleva hacia adelante en Pascua, el gran Torotinco, también, pues, la cuna de Pinquillada, de esos es más conocido el municipio de San Pedro de Buenavista, así mismo, también, pues, invitarle a toda la población boliviana, pues, que nos pueda visitar al municipio de San Pedro de Buenavista, así mismo, a las autoridades, a los medios de comunicación, que vamos a llevar hacia adelante el 3 de septiembre nuestro aniversario, 143 años, pues, de la fundación de la provincia de Charcas, de la capital, así mismo, del municipio de San Pedro de Buenavista, ¿no? Entonces, ya prácticamente se va a llevar una entrada folclórica en todo lo que concierne la diversidad cultural que constituye el municipio de San Pedro de Buenavista, ¿no? Entonces, pues, el municipio, pues, ya es definido en sí, pues, con tres pisos ecológicos bien definidas, Entonces, así también la cultura, pues, son diferentes, tienen bastante diversidad cultural en el municipio de San Pedro de Buenavista, particularmente, ¿no? Es el valle, cabecera del valle, altiplano, ¿no? Entonces, que nos vamos a citar para ese día, pues, para poder demostrar nuestra cultura, así mismo, también, pues, nos ha acertado el hermano Majo, que va a estar ese día, el 3 de septiembre, en el municipio de San Pedro de Buenavista, también vamos a contar con la presencia de nuestro gobernador Muchas gracias, alcalde, ha sido un gusto poder conversar con usted y conocer todos los detalles de la gestión que está llevando adelante en beneficio de la población de San Pedro de Buenavista. Un saludo hasta Potosí y hasta una próxima oportunidad. Hasta luego, alcalde, gracias. Muchas gracias, doctor, gracias a ver. Ahí tuvimos en contacto a nuestro hermano alcalde de San Pedro de Buenavista, que es el municipio del departamento de Potosí, él es Eliseo Juchatoma, quien nos ha comentado todos estos detalles sobre la gestión que están llevando en beneficio de toda la población de este municipio que está ubicado en el norte de Potosí. Vamos con nuestro siguiente bloque, tenemos invitaciones que nos van llegando al programa de diferentes municipios que están realizando diferentes actividades culturales, musicales, a las cuales también vamos a dar lugar en poder local. En este sentido, tenemos la invitación del gobierno municipal de Monteagudo en el departamento de Chukisaca, quien ha invitado a la Feria Exposición Integral de Monteagudo denominada Feximont 2023, que se va a realizar desde el 18 de agosto hasta el 20 de agosto. Vamos con el video, ya regresamos. Monteagudo, una tierra cultural, turística y productiva, se prepara para vivir una vez más la fiesta más grande del Chaco Chukisaqueño. Déjate cautivar con toda la belleza de su gente. Se tiene la Feria Exposición Integral Monteagudo Feximont 2023, con la exposición de productos agropecuarios, artesanales, vive la pasión de nuestra cultura, belleza, tradición, deporte y su variada gastronomía. Tendremos la actuación estelar de La Banda, Orquesta Huachambe, Orquesta Huachambe, de la región. Sigo las huellas de tu amor. Por primera vez, se tendrá el Festival Regional de la Música Chaqueña, Afriendo Fronteras, con la actuación de artistas de nuestra zona. Y Monteagudo, querido, te canto desde aquí. Visita Monteagudo, del 18 al 20 de agosto, y celebramos juntos, el aniversario del natalicio de Bernardo Monteagudo. Vive la máxima expresión cultural y productiva de nuestra región. Te invita el Gobierno Autónomo Municipal de Monteagudo, generando bienestar para todos, rumbo al Bicentenario. Gestión, Ingeniero Atemar Carvajal Ruiz. Ya lo saben todos y todas invitados e invitadas a visitar el municipio de Monteagudo para ser parte de este gran festejo. Ahí hemos visto que grupos musicales van a estar acompañando y deleitando a la población y a quienes se hagan presentes también en el departamento de Chuquisaca. Les hacemos recuerdos simplemente que hay actividades en el Gobierno Municipal de Villa Baca Guzmán, hay una feria gastronómica y productiva que se va a llevar adelante el día de mañana, 13 de agosto, a partir de las 8 de la mañana. También en el Gobierno Municipal de Yapacaní, en el departamento de Santa Cruz, se está realizando la cuarta expoferia El Chore 2023. Esto empieza el día de hoy y termina el día de mañana en San Juan, Campo, Víbora. Los invitamos a todos para que puedan visitar estas actividades y puedan hacerse presente y disfrutar, por supuesto, de nuestras tradiciones y de nuestra cultura. Con esto hemos llegado al final de este programa de Poder Local, este sábado 12 de agosto, nuestro programa número 20. Quiero agradecer, como cada sábado, a todos los que nos escriben, nos mandan mensajes, nos invitan, nos mandan las invitaciones a conocer sus municipios y, por supuesto, vamos a estar recorriendo todos los municipios de nuestro país porque Poder Local es el programa de la gente, el programa de los municipios. Nos vemos el próximo sábado a la misma hora, a mediodía y gracias a todos por acompañarnos. Chao. ¡Gracias! 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 Gracias!